Tienes pie, aquí te va. ¡Ande Manu! ¡Ande Manu! ¡Celvar! ¡Veniendo la carica! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡A voluto! ¡A voler! ¡Viva, viva! ¡Viva, Ande Manu! ¡Viva! 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 ¡Viva, Andrey! ¡Cecchino! ¡Belio! grande Ludo bravo Fitan bella bravi bella bella B2 bravo Lory bravo Andre dai Fitan passa passa che spingue no bomber paolino vai paolino dai 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 bravi bravi dai che arriva dai bravo dai 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 ¡Cipulso! ¡Dáida va a avante manu! ¡Dáidaidaidaida! ¡Bien cariño! ¡Bravoari! ¡Suscríbete!